El sector de bares y restaurantes en el país se ha visto afectado considerablemente tras el impacto de la COVID-19, pues desde que se reportó el primer caso, han reforzado las medidas de prevención tanto para los clientes como a los trabajadores. En cafetería Las Carmelitas, ubicada en Plaza Bolonia, el personal usa mascarillas y guantes como parte de las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tratamos de usar siempre en nuestra limpieza, aumentamos la cantidad de cloro, por ejemplo, de las mezclas, la limpieza ha aumentado. También hemos puesto, digamos, unas sugerencias a nuestros clientes de que se laven las manos constantemente, lo que la Organización Mundial de la Salud, pues, sugiere. También por parte del gobierno, pues, han hecho varias, digamos, que la gente sepa cómo es el correcto lavado de manos, porque a veces pensamos que nos lavamos las manos bien, pero realmente hay normas, hay este procedimiento que tenemos que seguir correctamente. Y también aumento de la cantidad de esta práctica que es muy buena. Y hemos puesto también señalizaciones para que la gente guarde su distancia. Es muy necesario, me gustaría recalcar eso, porque es parte, digamos, de las prácticas correctas que tenemos que adaptarnos. Una alternativa que están adoptando los restaurantes es el servicio de delivery, por el temor que existen algunos consumidores quienes prefieren permanecer en casa. Se nos ha aumentado también el servicio para llevar. Muy pronto nuestra cafetería, Las Carmelitas, va a tener el servicio de delivery, también para ir abonando esa decisión que toman las personas para ese aislamiento, ¿no? O algunos que tienen una autocuarentena. Entonces, es necesario llegar hasta ellos y no que tengan, pues, ese riesgo. Hemos recortado el horario de atención, sí, digamos, por temas de seguridad y que la verdad también que las personas ya temprano, como que ya no hay mucho tráfico y, pues, obviamente tenemos que también nosotros reducir los costos de esa manera y no afectar a los colaboradores. La crisis económica que ha vivido Nicaragua en los últimos dos años ha sido un reto para los comercios de consumo de comida. Ese año, los expertos han pronosticado un escenario dramático por el nuevo coronavirus. Yo creo que todo Nicaragua y más los pequeños negocios como los nuestros han sido muy afectados con la situación del 2018, ahora con el caso de la pandemia. Pues, estamos sobreviviendo y estamos, pues, en pie de lucha, digamos, para seguir adelante y, sí, vencer tantos obstáculos. Creo que esto más bien nos fortalece. Ante el temor que ha generado la propagación de la COVID-19 en el mundo, en Nicaragua algunos bares, restaurantes, tiendas, discotecas, cafés y otros establecimientos han tenido que cerrar y hasta el momento no se conoce la fecha de reapertura. Para Noticieros, CDNN23, Kevin Arrieta.